Resolveremos ahora este ejercicio de laboratorio para las integrales dobles en regiones rectangulares. Entonces, veamos, ¿qué es esto que tenemos acá? Es la integral sobre el rectángulo, la integral doble, del máximo entre los valores de y y cero, dividido entre x cuadrado por y cuadrado más uno, diferencial de área. Entonces, para poder determinar este integrando, ocupamos ver el rectángulo sobre el que estamos integrando. Obsérvese que este rectángulo va en x de 0 a 6 y en y de menos b a 4, con b positivo. Dibujemos el rectángulo. Esta sería la forma de nuestro rectángulo, obsérvese. Y el valor de b, a pesar de que es positivo, en la recta numérica, en nuestro rectángulo va de menos b, o sea, que iría en la parte negativa del eje vertical. Entonces, esta integral va a estar determinada por dos regiones. La región 1 va a ser desde menos b a 0, y la región 2 va a ser de 0 a 4. Platemos la integral. Sería la integral doble. En el eje x iría, vamos a empezar con el eje x y eje, veamos, Empecemos con el eje x, sería de menos b a 0 de la integral de 0 a 6 del máximo entre menos b y 0. Ya vamos a determinar ese máximo entre y y 0. Veamos, entre x al cuadrado, y al cuadrado, más 1, d de x, d de y, más la integral doble de 0 a 6 en x, de 0 a 6 en x del máximo entre y y 0, de x al cuadrado, y al cuadrado, más 1. Entonces, en este rectángulo, veamos, acá y acá, quién es el máximo para los valores de y. Ok. Entre 0, entre los valores máximos entre 0 y y. Veamos, en el primero, el máximo entre menos b, menor o igual que y, menor o igual que 0, el máximo en este valor va a estar dado por el valor 0. Entonces, esto de acá se nos va a anular. Bueno, cabe aclarar también que los valores de y van a ser negativos, donde 0 va a determinar el máximo valor. Entonces, esto de acá, su máximo va a ser, va a estar determinado por el número 0. Y en esta otra parte, como es de 0 a 4, en esta parte del eje vertical, el máximo va a estar dado por los valores de y, ya que cualquier valor de y, en ese intervalo, desde 0 a 4, va a ser positivo. Entonces, para cualquier valor de y, el máximo va a ser y mismo. Entonces, esta parte de aquí, la vamos a sustituir por y. Entonces, nuestra integral quedaría 0, más la integral de 0 a 4, de la integral de 0 a 6, de y, sobre, aquí falta, x al cuadrado, y al cuadrado, más 1, d de x, d de y, y de esta manera, determinamos nuestra integral. El resto del ejercicio, ahora, consiste en resolverla. Veamos. Bueno, entonces, intentemos resolver la integral de 0 a 4, de 0 a 6, d de y, d de x, de y, sobre x al cuadrado, y al cuadrado, más 1. Ok, como empezamos en y, esta integral iterada, empezaremos en x, perdón. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, integral de 0 a 4, y, integral de 0 a 6, d de x, sobre y al cuadrado, x al cuadrado, más 1, d de, y, vamos a reescribir la integral, esto va a ser igual, 0 a 4, de y, de la integral, de 0 a 6, de d de y, sobre, bueno, creo que aquí vamos a agregar, aquí falta de x, me parece que no lo puse acá. Y lo vamos a reescribir de esta manera. Quedaría, 1 más x al cuadrado, por 1 sobre y. Aquí vamos a poner 1 entre y. Perdón, lo escribí mal, vamos a ver. Quedaría 1 sobre y al cuadrado, más x al cuadrado, por y al cuadrado. Ahí. Si observan, volvemos a multiplicar y al cuadrado, obtenemos esta expresión. Entonces, esto que tenemos acá, es una tangente inversa. Sí, con respecto a x. Esto va a ser igual a, se cancela, 1 sobre y, por, la tangente inversa, de x al cuadrado. Veamos, esto va a quedar entre, entre 1 sobre y, por 1 sobre y, 1 sobre y. Entonces, veamos, evaluado de 0 a 6. Vamos a simplificar eso. Va a quedarme 1 sobre y al cuadrado, de la tangente inversa, de y, x al cuadrado, evaluado de 0 a 6. Bueno, no es x al cuadrado, es solamente x. Vamos a corregir aquí. Y bien, vamos a evaluar. Y aquí tengo otro pequeño error, y es que esto es 1 entre allá. 1 entre 1 sobre y. Esto va a quedarme, no va a quedarme y al cuadrado, sino que va a quedarme y sobre y. Y hoy sí. Esto se va a hacer 1. Y evaluando va a quedarnos, bueno, aquí me falta todavía, voy a agregar lo que me falta al final. Me queda, la tangente inversa, de 6y, evaluando en x, menos la tangente inversa de, y por 0. Y recordemos, y aquí me falta, la integral de 0 a 4, d de y. Integral de 0 a 4, d de y. Integral de 0 a 4, d de y. Por lo que nos queda al final, esto se va a hacer 0, va a quedarnos integral de 0 a 4, de la tangente inversa de 6y, d de y. Entonces nuestra integral es una tangente inversa, ahora con respecto a la variable y. Vamos a aclarar aquí, ¿verdad? Es la integral de la tangente inversa, de esto de aquí, es, copiamos el 1 sobre y, que nos quedó acá. Y es, la tangente inversa de x, entre el valor que va al cuadrado, aquí, por 1 entre ese mismo valor. Y listo. Ya tenemos la integral de la tangente inversa. Ahora vamos a resolver la tangente inversa. Esto lo vamos a hacer por integración por partes. Vamos a decir que u, es igual a la tangente inversa de 6y y su derivada, es 1 sobre 1 más 6y al cuadrado. Vamos a decir de que d de v es d de y, y que v es igual a y. Entonces, por integración por partes, esto nos va a quedar, este por este, y por la tangente inversa de 6y, menos la integral de este por este. Aquí me faltó algo en la derivada de, de la tangente inversa, es que es 1 entre 6y al cuadrado, por la derivada de 6y. y esto sería, veamos, 6, y listo. Menos la integral, de 0 a 4, de estos dos, de v de de o. sería 6y, que faltó de de y, de de y, entre 1 más 36, y al cuadrado, y esto lo vamos a hacer por sustitución de un logaritmo. hagamos u, igual a 1 más 36y al cuadrado, su derivada, es, 72y de de y, por lo que de de u, es igual a 1 sobre 72, y de de y. Sustituyendo, vamos a ver, aquí tengo, de de u es igual a 6y de de y, esto sería, 6 sobre 72, de de u, por, 1 entre, porque ya sustituí, esto de acá, en el 6 lo copié, me queda 1 entre u, y este es un logaritmo. Entonces nos queda y, 6 sobre 72 es, un doceavo, del logaritmo natural, de 1 más 36y al cuadrado, evaluado, de 0 a 4. La evaluación en 4 nos va a quedar 4, por la tangente inversa, de 6 por 4 es 24, menos 1 sobre 12, logaritmo natural, de 1 más 36 por 4 al cuadrado, menos la evaluación en 0, nos va a quedar 0, verdad, porque aquí es 0, por la tangente inversa, bueno, nos va a quedar un 0, menos el logaritmo natural, de 1 sobre 12, de 1 más 36 por 0 al cuadrado, todo esto nos va a quedar el logaritmo de 1, que esto va a ser 0, por lo tanto, esto se nos va a anular totalmente, acá. Entonces nuestra respuesta sería, el siguiente número, 4, tangente inversa, de 24, menos 1 sobre 12, el logaritmo natural, de esto, colocado en la calculadora, sería, 577, entonces, para ingresar esto al laboratorio, sería de la siguiente manera, 4 multiplicado, por la tangente inversa, que sería, A tan, de el número 64, 24, menos el logaritmo natural, ln, de 577, dividido, entre 2, y esta sería, la respuesta, de nuestro ejercicio. 2, la respuesta, la respuesta, 2, la respuesta, Gracias por ver el video.